La muñequita ya acabó su examen, tirín, tin, tirín, tin, tirín, tin. ¿Quién anda contento que ya estamos casi de vacaciones? Tirín, tin, tin, tirri, 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 nos vamos a ir a comer. Mi hijo y yo hoy, a algún lado, iremos a un parque a pasear en su carriola, en su carrito, en algo. ¿Estás contento? Ay, te amo. Tirín, tirit, tirri, tirin, rin, rin. Tín, tirí, tirin, tin, tin. Bailo, bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo. ¿Cómo baila bonito, mi amor? ¡He es tan guapo! Hoy toca comer huevito con jitomate y cebolla No le puse nada de aceite ni nada de sal Y le hice quinoa natural Y ahorita le agregué plátano La quinoa me gusta porque se la puedo poner con dulce o salado Y aguacate ¡Qué rico aguacate, mi vida! ¡Ay, qué delicia! Vamos por... Huevito, ¿quieres? ¡Mmm! 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 Gracias.